Hola, gente. Aquí me voy a maquillar. Como ven, mi cara está limpia. Tengo un poco de espinillas. Les voy a mostrar trucos. Perdónenme si se hace muy largo. Voy a tratar de editarlo, pero ahí vamos. Primero, utilizan un fixer. A mí me gusta este spray, que se seque la piel. Bueno, mientras se seca, yo... No está suficiente. Vamos a colocar iluminador. Ahora vamos con el polvo. Lo vamos a aplicar con brocha. Lo vamos a aplicar con el polvo. Lo vamos a aplicar con el polvo. No está suficiente. Está bien. No está suficiente. Gracias. Solo en las pestañas superiores porque recuerden que queremos un maquillaje muy natural. Ahora vamos a pintar la boca con hidratante. Y estamos listas para irnos al súper, mis queridas señoras. Gracias. 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 Gracias.